esta bolsa está llena de productos de supermercados líderes y no es de alimentación es de cosmética y cuidado capilar facial que haré verlo o vamos a darle hola a todos chicos y chicas bienvenido y bienvenidas un día más al canal bienvenidos como estáis viendo el título a este haul de supermercados líder o bien no sé si ponerle un líder lo mejor de los champús porque vaya tela como viene el líder con los champús este verano suele tener más de agosto madre mía no se ha salvado ni uno no se ha quedado pollo sin cabeza vamos a ponernos cómodos hay algunos que he probado otros que no hay productos no son champús que también he probado y cosas nuevos oye que queréis que os diga porque nos vamos ya y cogiendo bebidillas esas cosas que ya sabéis a las cinco y si quédale un rato así que a las a ponernos cómodos que comenzamos 3 2 1 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero champú? Ya os digo yo que vais a decir, Flos, si no tienes vida para gastar tanto champú. Pero bueno, vamos al video. Vamos a empezar con uno de ellos que es el más grande de todos y es una gran sorpresa que me he llevado. Y es este de manzana y aloe vera. Es el low-cost de ellos. Es el típico champú súper económico de un supermercado. Mercadona tiene el de frutal y Lidia tiene este de manzana. Creo que hay otro de vainilla. Yo me quedo con el de manzana y aloe vera. Huele a manzana que da gloria. Se queda un olorcito en el cuerpo y baña manzanita. Oye, canelita feira en rama. Ahora, deja el pelo súper brillosito, súper suertecito. Limpia muy bien. Se lleva lo que se tiene que llevar. Que ya sabemos que como hay un champú que se lleva más de la cuenta, el cuerpo tiene la manía de volver a pasarse poniendo las cosas más cantidades de lo que no debe de poner. Es decir, grasa. No he ido y del cuero cabelludo. Oye, por el precio que tiene me parece que es un euro. Por ahí vuelve la historia. Y a mí, a modo personal, si me decís, oye, el frutal de Mercadona o este, yo me tiro para este. Pero también os digo que a los extractos frutales que con tineres de Mercadona, yo este año estoy teniendo problemas con la alergia alimenticia. ¿Vale? Y se me están reflejando en la piel. Entonces, si hay algo que me como y se me refleja en la piel, el tema de la alergia, imaginaos, se ha aplicado sobre la piel. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Entonces, yo prefiero esto porque no me da ningún tipo de reacción alérgica. Me da súper bien el pelo brillosito, suelto, limpito, mono, cuco. Y me aguanta igual que si usara cualquier otro shampoo. Así que, es un producto que yo súper recomiendo. Si queréis un shampoo para toda la familia, súper recomendado. ¿Qué queréis que os diga? Es que me parece que es un euro. No creo que cueste más caro de un euro. Lo otro que os voy a enseñar, sí cuesta más de un euro, pero menos de dos. Ha sido menos de dos, uno de ellos. Lo otro, sí, sí, pasan un poquito y son ediciones limitadas. Pero el que os voy a enseñar ahora, no. Bueno, le he desasumado hace poquito al hecho de... Me voy a inspirar en... Vamos a decirlo, me voy a inspirar porque parece que son clones. Ya os lo digo yo, pero bueno. Yo os voy a decir inspiración, por lo que pueda pasar. Misteriosamente, este que es de miel, de manuca. De manuca miel, 100 Nature Beauty Shampoo Regenerador de Miel, de manuca. 99% de ingredientes de origen natural. El envase está hecho un 50% de plástico reciclado. Y ahora nos pone que es para cabello, dañorica y gradizo, que regenera, refuerza y protege de raíces a las puntas. Ahora, este envase, similar. Este, eh... Similar, no es el mismo, pero es muy similar. Tema de miel. Esto huele a miel que da gloria. Pero esto, a lo que vamos al dedo, decirme que no recuerda algo. Yo no lo he probado, ¿vale? Yo, en el que estáis, pero este no lo he probado. Pero si funciona como este, yo quiero este 40 en un tren entero. Me encanta, ¿vale? Porque la verdad que en este champú he notado yo la fibra capilar satisfecha. De que a gusto me he quedado para darme de comer. De haberme limpiado bien. De no haberme resecao. De haberme puesto ahí un poquito, eh, de... Nútreme mientras que me... A ver, ya sabéis que eso, de limpiar las cosas. Y que no trae hidratar a lavar, no. Pero con este es que deja el pelo. Con un brillo, oye, con un aspecto de cabello sano. Impresionante. Yo me he quedado todo loca. Y ahora, una vitalidad y una cosa... Llamarme loca. Pero es que a mí este champú me ha conquistado. Es decir, este y el co-enseñor antes de manzana, que también contiene la lobe de líder. Yo diría que a día de hoy son mis favoritos. Que pueda decir que los de pan, que... Oye, pues todos los productos pueden pasar. Pero este y el otro, por loco, para toda la familia, esto. Pero para un pelo que esté seco, este tiene que ser, vamos, tiene que ser, no. Es la santísima leche. Yo lo digo así de claro. Así que lo súper recomiendo incluso para, no sé, gente que tenga el pelo súper, súper seco. Bueno, no sé, quizás de súper, súper seco vaya a otro. Pero me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Y además me parece súper respetuoso. Me he quitado los champúes del medio. Venga, me voy a quitar los champúes y los acondicionados. Voy a quitarme las cosas del pelo del medio, literalmente. Voy a mostraros una mascarilla que por ahora es un... Vale, a ver. Es esta de cabello largo que pone que acondiciona su avisa y fortaleza los cabellos largos y dañados. A ver, no está mal. Hidrata un poquito. Pero yo tengo un problema con las mascarillas a día de hoy. Bueno, no diría problema, pero para que me entendáis. Tanto la de leche de cabra de yaya como la de aceite de oliva de... O aceite de oliva no, aceite de arganda de Lip Blue están muy arriba. Entonces, superar alguna de esas dos mascarillas ahora mismo es muy complicado. O ponerse a ese nivel. ¿Esta mascarilla me funciona como mascarilla para dejarme el pelo bonito? Sí. ¿Para ayudar a desenredarlo? Sí. ¿Para darle una hidratación? Sí. ¿Para darle un poquito de nutrición? Vale, te lo compro. Pero no llega a esos niveles de hidratación y nutrición que me pueda llegar la de leche de cabra o la de aceite de argán de Lip Blue, ¿vale? Entonces, está bien. Si no necesitas muchas cosas en el pelo, os funciona super bien. De precio está muy muy bien también. No recuerdo cuánto era, pero está bastante bien. Y oye, no va mal. ¿Qué queréis que os diga? Veo que en la bolsa me ha pelear de un momento a otro, pero bueno. Por ahora la tengo aquí colgada. Es que tengo la bolsa... Miradme a una historia ahora mismo, pero bueno. Me acabo de colgar esto aquí para que no se vaya. ¿Qué queda, cariño? ¿Qué queda? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que lo coja? ¿Es que, cariño? No, hijo, que esto lo necesito yo. Y esto lo necesito, y esto lo necesito. Esas pinturas. Esas pinturas. Di hola. Esas pinturas. Mamá, esas pinturas. No es pinturas, son champú. Venga, déjame a trabajar, ¿vale? No, champú. ¿Son champú? ¿Tú no querés que te lave la cabeza? No, mamá, eso no. ¡Ah! Bueno, seguimos con champú. Y igual que ha pasado con el de miel de manuka, ¿vale? Pasa con la marca esta de Airfruits by 100, ¿vale? Tenemos, yo tengo dos acondicionadores y dos champús. Son distintos, ¿vale? Vamos, voy a mostrar los champús porque yo he visto dos. Sé que han sacado mascarillas, pero yo tengo acondicionador y champú. La mascarilla en mi lidar no encontré. Y he cogido este de banana para pelo seco y, por ahí, bueno, vamos al lío. Este es de plátano, de banana y este es de papaya. Vamos a buscarlo en el castellano y vamos divina. Vale, bien. Para cabello seco los dos. No sé. Esto huele a plátano que da gloria. Huele súper bien. Tengo un suel acondicionador. Y ahora después lo veréis. Además, este es que huele a chuche de plátano. Literalmente huele a chuche de plátano. Y la papaya, yo no he oído nunca una papaya. Así que la voy a hablar con vosotros. Huele. Un olor nuevo, ¿vale? No puedo escribirlo porque es un olor nuevo. Nunca había oído una papaya así tal cual. Tengo que decir que el de banana nos pone que no contiene microplásticos, que proporciona suavidad, que limpia y nutre el cabello sin apremazarlo. 96% de ingredientes de componente de oreja es natural. Y la ingredientes... Pues así vamos. Así vamos, ¿vale? Es que lo otro que pone ya es cómo se aplica. Eso ya lo sabemos todos. No somos tontos. Y el de papaya nos pone que, por lo mismo, por lo mismo. Así que nada, os contaré. Estos son dos productos que no he probado. Ni el de banana ni este. O los nuevos. Y a los de gominola de plátano. Ese gominola que tiene forma de platanillo, pues ahí vamos. Así que súper bien. Y por supuesto me traje su acondicionador de banana y el acondicionador de papaya. Estos productos costaban dos euros y medio cada uno, ¿vale? Quiero recordar. Pero a mí me salió un cupón de descuento de la app, que me parece que era la segunda unidad al 50% o algo así. Entonces dije, mira, champú y acondicionador de uno y champú y acondicionador del otro. ¿Me quedé con la gana de mascarilla? Sí, pero bueno. ¿Qué nos pone? Si desenreda el cabello, nutre el cabello sin apremazarlo. Apremazarlo, fácil de aclarar, para cabellos sanos. Es un producto vegano. Aquí se nos especificaba un producto vegano. Donde estaba, por donde digo, dermatológicamente testado y su aplicación. Este, ¿no nos vamos a ir lo mismo? O sea, nos vamos a ir a lo mismo. Léelo en castellano, mi alma. Fácil de aclarar, también es vegano. En fin, dos acondicionadoras que cuando los pruebes os podré decir un poquito más de ellos. Porque ni el champú ni el acondicionador os lo he probado, ¿vale? Así que bueno, eso se queda ahí. Por ahora os puedo poner reseña simple y llanamente. Deciros cómo me está yendo el de miel de manuca. Que ya sabéis que está inspirado en el tesoro de miel de Original Remedy. Y el de manzana y aloe vera que es de Lidas. Que yo no sé de dónde la he hecho y la han sacado. Pero oye, se han coronado. También os lo digo. Y esta última línea, pues los frutis de Garnier. Los famosos que están saliendo de Airfood. Pues son como inspiración en ellos, claramente. Bueno, y ahora sí que sí. Una vez quitados los champús del medio. Porque madre mía con los champús. Muestro otros productillos, ¿vale? Vamos a ver. Decidí probar el body spray de citronela de 100. Y es que a mí el spray de citronela de Deli Plus. Me ha llegado un momento en el que me ha resultado muy cargante. Huele como excesivamente a citronela. Hay algo en el que no soporto. Sin embargo, esta citronela de 100. Sí me ha gustado bastante. Es un producto que no lo uso todos los días. Porque no lo uso todos los días. Para algo tengo las colonias. Pero sí es verdad que si voy, por ejemplo. Tengo la manía de usarlo como si fuera. O una colonia de baño. O una colonia para cuando voy a trabajar. No sé. Lo cojo así a modo como eso. Como colonia baño. Pucha, ¿vale? Precio, no me acuerdo. Tema de mosquitos. No voy a hablar de ellos. O sea, no voy a hablar de ellos. Los que malas están ya. Tema de mosquitos. A ver. Si yo voy a hacer la comunidad. La verdad. Mosquitos, si hay y pocos. Los típicos que te puedes encontrar en la calle. Que los pueblos te dicen hola, ¿qué tal que lo haces? Pero no es el caso. Si es verdad que alguna que otra vez. Me lo he aplicado cuando íbamos al parque con los niños. Porque obviamente en jardines vivan los mosquitos. Y sí me lo he echado, ¿vale? No siempre, pero alguna que otra vez lo he buscado. Y no me han pecado. Pero bueno. Ahí lo tenemos. El olor de la citronella no es tan potente. Es un poquito más suave. Un poquito más pausado. Más tranquilito. No es tan... Como el de mercadona. Y por lo menos a mi olfatillo, ¿vale? Que sabemos que cada uno tiene el olfato como su organismo quiere. A mí este no me resulta tan pesado. Entonces lo cogí por eso. No estaba allí y no me resultó pesado. Una de vosotras fue Vanessa. ¿Puede ser? Vanessa, pronunciate mi alma. Si has sido tú, dímelo. Y si no, pues que se pronuncie quien me lo dijo. Quiero que... Bueno, una no. Varias de vosotras me dijisteis. Me hablaste de los contornos de ojos de 100 de Lidl. Y yo cogí dos. Este que es vital. Que es para piel madura. Contiene calcio, colágeno y aceite de soja. No lo he probado todavía. No puedo mencionarlo. Si es verdad que yo al punto no dejo a dios de Lidl. Pero le pido hidratación sobre todo. Y de ese la verdad es que no puedo hablaros porque no lo he usado. El que sí tengo en uso es el de Q10. Que es esta cajita de aquí. Que lo tengo así para separarlo del otro. O sea, para separarlo. Para saber que es el que tengo en uso. Y este contiene, obviamente, la buen enzima gudia. Es que sabéis que repercute. O sea, actúa a nivel de elasticidad de la piel. Pero también contiene ácido hialurónico. Viva la hidratación. Y la vitamina E que también hidrata. Entonces, este puedo decir que me está hidratando. Y me está funcionando súper bien. Tema de ojera. Zona oscura, quiero decir. No voy a decir nada porque no tengo la zona excesivamente oscura en este momento. Que es desde que lo estoy usando. Y anteriormente tampoco. Entonces, ahí no lo puedo valorar. Pero sí puedo valorarlo a nivel de hidratación. Y tengo que decir que me está funcionando súper, súper bien. Así que son 15 mililitros lo que trae. Y tiene este formato de pitorrito. Me parece muy interesante, la verdad. Para aplicarlo directamente así en el ojillo. Y luego tú ya te das tus masajitos, tus tocatitos y tus cosas. Ya me entendéis, ¿vale? ¿Qué más? Viejos conocidos y una novedad. Un viejo conocido que lo gasté casi entrando en verano o al principio de verano. Y dije que volvería a reponerlo de cara a septiembre. Lo dicho está hecho. Ya es la crema facial hidratación intensa con ácido hialurónico de Lidl. Esta de aquí. Bueno, aquí tienen 24 horas de hidratación con un efecto refrescante. Contiene, como decía, ácido hialurónico y algas marinas. Esos ingredientes mezclados. A mi piel le hace muy, muy bien. Y de hecho, lo noté en su día. Factor de protección 6. Un factor de protección bajito. Pero si es verdad que yo, por ejemplo, no le presto tanta atención a la protección solar. Y me funciona súper, súper bien. Piel hidratada. Piel bonita. ¿Vale? Pone en la descripción, a ver si lo encuentro. Vale. A ver. Perdona un segundito. Aquí. Vale. Pone que hay ideas también como base de maquillaje. Yo más que usarla como base de maquillaje, como prebase de maquillaje. Diría, ¿vale? Porque te deja la piel súper, súper bonita para cuando tú te apliques el maquillaje encima. Tener la piel hidratada y que no se te quede tan... Ya sabes, cuando no te añades la piel bien hidratada y la tan ahí seca. Sabéis que el maquillaje se queda de una forma ahí un poco rarunilla. Este, como prebase, queda perfecto. Me gusta muchísimo. Yo me lo ponía solo y me iba a la calle. ¿Vale? Porque es que me da un aspecto de una piel tan bonita que a mí me gustaba mucho. Si es verdad que ya sabéis el problema que tengo con mi piel. No me gusta el tono de mi piel facial. ¿Vale? Entonces, yo estoy muy cómoda con esta crema. ¿Vale? Manificaba un poquito el tono y demás. Tono natural de la piel, no el tono artificial, porque esto no tiene tono. Es blanco. Y la súper recomiendo. Me parece que son 6-7 euros lo que cuesta esa crema. Pero, oye, os digo una cosa. Yo la recomiendo muchísimo. Yo el primer componente que mi piel toco... Así más naturalete. Y le encantó. Fue de alga y fue con una crema facial de alga de la bodega verde. Fijaros lo que os voy a decir. Entonces, sí que el alga es un ingrediente que la verdad que pueden pasar los años. Puede cambiar mi tipo de piel y las necesidades. Pero ese ingrediente va siempre a tope. Le pasa igual que a la glicerina, que también siempre me ha ido muy bien. Y esos dos son los primeros ingredientes con los que mi piel directamente se produjeron mutuamente. Matrimonio, literalmente. Bueno, otro ingrediente. O sea, perdón, otro ingrediente. Un artículo, un producto que es nuevo totalmente es esta crema de 100. Es la Blue Light. Y tengo que decir que crema facial con protección azul es antiarrugas, elasticidad y antimanchas para todo tipo de pieles. La marca nos dice que es una emulsión ligera que protege de los efectos de la luz UV y aporta un efecto antioxidante gracias a la combinación de sus ingredientes. Principios activos. Extracto de raíz de ginseng indio. Extracto de nuez de grenoble. Ácido hialurónico. Glicerina. Manteca de carité. Aceite de almendras dulces. Vitamina E. Oye, la composición aparentemente no está mal. Vale, ahí está puesto. No la tengo usada todavía, la voy a usar como crema de noche y ya os comentaré qué tal va, ¿vale? Ya os digo, tenía muchísimas ganas de usarla, pero hasta que no termine la crema de noche no quiero empezar esta. A ver si no la otra la voy a dejar de lado y nadie quiere eso. Y para rematar, pues vamos con dos últimos viajes conocidos. Las toallitas desmaquillantes, ¿vale? Ya sabéis que son para piel seca y sencilla. Estas son las que no contienen perfume. Yo la uso para limpiar swatch, si tengo que corregir alguna cosilla de la colita de las cejas. O quitarme el labial en un momento dado, sin quitarme toda esta parte de maquillaje. Pero la mayoría de las toallitas es para quitarme los swatch que yo me hago antes de desmaquillarme o durante el maquillaje. Para ver combinaciones y demás. Y como desmaquillante es de las toallitas que más maquillaje arrastran de las que he probado hasta el momento. ¿Vale? No me irrita la piel, pero tengo que decir que yo después de usar una toallita como desmaquillante, que ya os digo que la puedo usar así, de ese modo, otras veces al año, después va el limpiador facial al agua. Ahí no hay tutia que valga. Más que nada por quitar el resto de este producto, del resto de productos que tenga la toallita. También porque termina de quitar todo el maquillaje que la toallita no quita. Es verdad que te quita gran parte del maquillaje, pero siempre el poro se queda ahí un poquito de ahí en cruce. Entonces, bueno, quitarlo con un segundo paso de limpieza, por lo menos es mi recomendación. A modo personal, desde que yo hago eso, mi piel cambió totalmente en el sentido que se ve de otra forma, ¿vale? A nivel de granito y a nivel de esas cosas. O sea, los granitos morales mensuales, como digo yo, pero nada como lo tenía antes, ¿vale? De hecho, toda la parte de la rosácea, desde que lo hago así, está bastante más controlada. Y por último, pero no puede llamar importante, los discos ovalados de algodón de 100. ¿Sabéis que son mis discos favoritos? A ver, no lo decían. La forma, me refiero. Desde que probáis los ovalados, vi que con un algodón me quito media cara. O sea, por una cara me quito la mitad y por la otra media cara, la otra media del maquillaje. No hay tutia que valga. Usa dos discos. Uno para los ojos y otro para la cara. Ya está, se acabó. Con los chiquitos necesito cuatro o cinco y tirar gomane a los tontos, como que no. Así que, si necesito reponer esto en Lidia, escojo de Lidia. Si me pillan, lo diré. En primor, en primor no, en primar, los cojo de primar. En primor también creo que no he cogido discos de maquillante de bala. Lo suelo coger donde los pillo, ¿vale? Básicamente. Casi siempre pillan en el Lidia o en el primor. Así que nada. Estos me funcionan súper bien. Si os vio con objetos, ya lo sabéis. Y nada más que reseñar. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, aquí os paréis. A darle a like. Si queréis compartirlo, adelante. Que me encanta. Porque así la familia puede ir creciendo. Comentarios abajo. Siempre me encanta leeros. ¿Cómo sabéis que lo he leído? Porque os doy un like y un corazoncito. Para que sabáis que me gusta. Y que os he leído con el ok. ¿Vale? De mínimo voy a hacer eso. Luego ya si tengo que comentaros algo, pues ya os lo comento. ¿Vale? Que nada más. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Que la familia tiene que ir creciendo poquito a poco. Así que nada. Nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Os mando un besazo en honor. Chao.